Primero hay que ver lo que es una matriz identidad, una matriz identidad que se expresa de esta manera, cuando es dos por dos, cero, cero, digo, uno, cero, uno, así, eso es una matriz identidad, dos por dos, dos filas, dos columnas, una matriz identidad, tres por tres, uno, cero, 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 uno, cero, 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 uno. ¿Bien? Esa es una matriz identidad. Bien, podemos demostrar que si ya es cualquiera matriz cuadrada de orden N, entonces, esto que está aquí, para escribir la matriz inversa, es la misma, ¿no? La matriz inversa de esto sería cambiar filas por columnas, aprendase eso. Matriz inversa, definición de una matriz inversa, cuadrada de orden N, si existe una matriz B, tal que A por B es igual a IN, es igual a B por A, se denomina matriz inversa. ¿Cómo es eso? Vamos a ponérsela en un ejemplo. Si yo tengo, aquí, vamos a ponérsela en el ejemplo, me dicen que tengo la matriz A, y esa matriz A es tres, uno, cinco y cuatro. Y yo le digo a usted, cálculenme la matriz inversa, así se escribe matriz inversa, siempre va a llevar menos uno. ¿Cómo se calcula una matriz inversa? Es una multiplicación prácticamente, o mejor dicho, una secuencia. Vamos a ver la secuencia. Bien, yo voy a multiplicar la matriz A. Tiene que ir con la matriz identidad, dependiendo de cuánto sea. Este es dos por dos, la matriz identidad de una dos por dos es uno, cero, cero, uno. Vamos a ver qué yo quiero. Yo tengo que realizar una transformación elemental de renglones hasta que la matriz identidad aparezca en el lado izquierdo de la línea vertical. ¿Qué voy a hacer? Esto que está aquí, tiene que irse para el lado de acá. O sea, esto tiene que volverse uno, esto tiene que volverse cero, esto tiene que volverse cero, y esto tiene que volverse uno. Obligatoriamente, esa es la matriz inversa. Tiene que volverse uno, cero, cero y uno. Voy a pasar esto de aquí para acá y esto de ahí para acá. ¿Cómo? Tengo que eliminar renglones. Tengo que ir eliminando renglones. Primero que todo, sencillo, ya tengo un uno aquí. Este uno, yo lo puedo poner acá arriba. ¿Cómo? Simplemente cambiando el renglón. Yo puedo decir que el renglón uno es ahora el renglón dos. Lo cambio. Uno, cuatro, tres, cinco. Uno, cero, cero, uno. Ya hice el primer paso. Ya tengo este uno. Bien, ya hice lo primero. Ya tengo un uno. Recuerde que quiero llevar esta matriz a que sea igual a esta. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Primero, yo quiero eliminar el renglón. Esto tiene que ser cero. Así que voy a multiplicar el renglón. Uno negativo. Más el renglón dos. Me va a dar el nuevo renglón uno. Digo, el nuevo renglón dos. Voy a hacer eso por acá arriba. Me va a dar menos tres. Tres por menos doce, sumado con tres y cinco. Ah, se me olvida que esto también hay que multiplicarlo. Ajá, también voy a tener. Para ver. Menos tres. Aquí me va a dar cero, cero y uno. Bien. Uno, menos tres, menos doce, menos tres, cero. Tres, cinco, cero y uno. Aquí me va a quedar cero, menos siete, menos tres y uno. Bien. Es lo que me debe quedar ahí. Ah, perdón. Verdad que cuando cambiamos esto que está aquí, se cambiaba todo el renglón. Esto es cero, uno y esto es uno, cero. Ahora sí. Cero, menos tres. Uno, cero. Ahora sí. Entonces me queda uno y menos tres. Ya tengo mi nuevo renglón dos. Lo voy a escribir acá. A es igual. Este renglón uno no lo toqué. Uno, cuatro, línea cero, uno. Cero, menos siete, uno y menos tres. Bien. Voy ahí. Voy en orden. Ya tengo uno y cero. Bien. Me falta hacer este cero y este uno. Voy en orden. Voy en orden. Voy a borrar esto. Entonces, ahora, ¿a quién voy a eliminar? Dice que eliminan este siete. Lo puedo eliminar para que se vuelva uno. Voy a dividir todo entre menos un séptimo, porque necesito que sea uno positivo, no uno negativo. Voy a multiplicar todo por un séptimo. menos un séptimo, renglón dos, perdón. Me va a dar el nuevo renglón dos. Por lo tanto, me va a quedar uno, cero, cuatro, uno, cero, uno, un séptimo por menos un séptimo por uno. Me va a dar menos un séptimo. Acá me va a quedar tres séptimos. Igual. Ya tengo mi nueva matriz. Así me queda la nueva matriz. Mire que voy en orden. Ahora, ¿qué más me falta hacer? Esto tiene que ser cero. Bien. Para que este sea cero, voy a multiplicar el renglón dos por cuatro negativo más el renglón uno. Me va a dar nuevo renglón uno. Bien. Voy a hacerlo acá. Me va a quedar uno, cuatro, cero, uno. Y abajo me va a quedar cero. Me va a quedar menos cuatro. Menos cuatro séptimos. Menos doce séptimos. Negativo. Este es más. Quedan negativos. Quedan negativos. Voy a eliminar. Y me va a quedar uno, cero, menos cuatro séptimos. Cuatro séptimos. Ah, aquí es negativo. Y menos doce séptimos y uno. Me va a quedar uno, menos doce séptimos. Mínimo es siete. Siete por uno es siete. Menos doce. Esto es igual a menos cinco séptimos. Y ya tengo mi nuevo renglón uno. Por lo tanto, A es igual a uno, cero, cero, uno. Acá me quedó cuatro séptimos menos cinco séptimos. Un séptimo negativo y tres séptimos. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Quién es mi matriz inversa? Mi matriz inversa es la que quedó de este lado. Yo pasé de esto que está aquí, lo pasé hacia acá y mi nueva matriz inversa es la que me quedó de este lado. Esa es mi matriz inversa. Ahora, ¿cómo yo la voy a escribir? Simple y sencillamente, ¿Van? Usted agarra y escribe ahora. A negativa o A inversa es igual a lo que le quedó de aquí. Cuatro séptimos menos un séptimo menos cinco séptimos, tres séptimos. ¿Qué ventaja tengo? Todos ellos terminan en siete. Sus denominadores son siete. Yo voy a multiplicar todo por un séptimo negativo. Por decirlo así o por un séptimo, por el que quiera. Yo lo voy a multiplicar por un séptimo para que me dé en entero. Me va a quedar entonces cuatro, menos uno, menos cinco y tres. Y esa es mi matriz inversa. Ese es el procedimiento para calcular una matriz inversa. Obviamente, entre más grande sea la matriz, más procedimiento va a tener que hacer. Porque recuerde que el lado de acá tiene que quedar como una matriz identidad. Esto era porque era dos por dos. ¿Bien? Porque era dos por dos. ¿Ok? Si es tres por tres, obviamente es más largo y más grande. Siempre hace lo mismo. Tiene que llevar el lado de acá a matriz identidad. Y el lado de acá tiene que convertirlo, lo deja en número. Pero lo principal es que esto que está aquí quede como matriz identidad. Uno cero cero uno. Si hubiera sido de tres, tiene que quedarle uno cero 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 uno cero 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 uno. Así tenía que quedarle dos al otro lado. Si fuera de tres. ¿Bien? ¿Bien? Que ahorita la voy a explicar. ¿Bien? Voy a borrar. No, profesor. Todavía no, no he copiado los resultados. Está en el libro, hijo. Página 602 y 603. Bien, eso usted lo puede verificar si está bien. El libro le da el método de verificación. Es una multiplicación. Usted multiplica la matriz inversa por la matriz original. Multiplica A por A menos uno. Y eso le debe dar la matriz identidad. La matriz original tres, uno, cinco y cuatro. Y la multiplica por la inversa que es cuatro séptimos, uno cinco séptimos, uno un séptimo, tres séptimos. Y eso le tiene que dar igual a la matriz identidad. Tiene que darle uno cero cero uno. Si cuando hace la multiplicación le da eso, su problema está correcto. ¿Bien? Su problema está vivo. Si no, está mal. ¿Bien? Voy a hacer una tres por tres a ver si me acaba, si se me alcanza el tiempo. ¿Bien? Estas son matrices inversas. Esto es como calcular una matriz inversa. Si yo se la, le digo, cálcúlenme la matriz inversa. Tiene que hacerlo. ¿Bien? Tiene que hacerlo en estaäne. Tiene que hacerlo en esta blah. Bien, vamos a ver la 3x3 Bien, voy a ahorrar Vamos a ver la 3x3 Me da una matriz 3x3 La matriz 3x3 dice A igual Menos 1 2, 3 Viene 3, 5, 1 Y viene 1, 0 y menos 2 Voy a escribirlo directo Matriz inversa Sería 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 Entonces, este lado que está aquí Tiene que volverse igual al lado que está acá Vamos a ver cómo hacemos esa matriz Esto es menos 1 Y esto es 1 Bien, yo puedo cambiar este renglón con este Para que este 1 quede en el medio Mira, es todo lo que estoy pensando Y no ha iniciado Fácil y sencillo Puedo cambiar el renglón 1 con el renglón 3 ¿Bien? Puedo hacer eso ¿Bien? Puedo poner todo este renglón Lo multiplico por menos 1 Para que esto quede 1 ¿Bien? Eso es lo que voy a hacer Voy a multiplicar el primer renglón Por menos 1 Para que me quede 1, 2, 3 Menos 3, menos 1 5, 1, 0, menos 2 Menos 1, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 Ya tengo mi primer 1 Que es este Voy bien Ya tengo lo primero Bien ¿Qué más voy a hacer ahora? Tengo que volver Este y este tienen que hacerse 0 Yo lo voy a hacer Voy a eliminarlos todos con el primer renglón Entonces voy a hacer menos 2 renglón 1 Me da más el renglón 2 Me da el nuevo renglón 2 Díselo a la izquierda para que lo vean Menos 2 renglón 1 Más renglón 2 Me da el nuevo renglón 2 Menos 3 renglón 1 Más el renglón 3 Me da el nuevo renglón 3 ¿Bien? Lo que voy a hacer Para eliminar ahí Para que me dé el nuevo renglón Le doy los nuevos 0 Voy a borrar acá arriba Para hacer eso Y después lo compro Entonces El renglón 1 Multiplicado por menos 2 Me queda menos 2 Más 6 2 2 0 y 0 El renglón 2 es 5 0 0, 1, 0 Se elimina 0 1 2 2, 1, 0 Eso es lo que me queda como un nuevo renglón 2 ¿Bien? Esa es mi nueva pregunta Una pregunta Dígame Para cambiar un renglón siempre tiene que ir una opción incluida ese renglón Por ejemplo Por ejemplo No puedo decir que Menos 2 renglón 1 Más renglón 2 Igual al renglón 3 Igual al renglón 3 Ajá Tiene que ser el mismo renglón El renglón que vas a cambiar Siempre debe pertenecer a la operación No puedes agarrar otro de fuera Bueno, eso es lo que le estoy diciendo Ajá Siempre tiene que estar incluido Así mismo como me está diciendo Siempre tiene que estar incluido el renglón que vas a cambiar Siempre No puedo tomar nada afuera Siempre, siempre Aquí es 11, 2, 0 2, 1 y 0 Ajá Este renglón Bien Voy a poner acá Matriz inversa Voy a escribir mi nuevo renglón 2 Voy a escribir el 1 Que eso no lo he cambiado Lo único que hice fue que lo multiplique por negativo delante Mi nuevo renglón 2 quedó 0 11 2 2, 1 y 0 Ya tengo mi nuevo renglón 2 Voy con el renglón 3 A la operación Tengo ahora Menos 3 por el renglón 1 Menos 3 9 positivo 9 positivo 3 positivo 3 positivo 0 y 0 Renglón 3 es 3 1 Menos 2 0, 0 y 1 Esto me da 0 Esto me da 10 Esto me queda 1 3, 0 y 1 Bien Y ese es mi nuevo renglón 3 0 10 1 3, 0 y 1 Voy bien Ya hice la primera 1, 0, 0 Me falta 0, 1, 0 0, 0, 1 Por ahora voy bien Cuando ya yo hice esa eliminación de renglones Voy a la siguiente Recuerden que todo es un mismo procedimiento Hasta que encuentre la matriz inversa Hasta que la matriz identidad quede del lado de acá No puedo dejar de buscar la matriz inversa Bien Siempre es así Usted debe buscar la matriz identidad que quede del lado de acá Entonces vamos a ver ahora Con quien sigo Necesito hacer esto 0 Esto tiene que quedar en 1 y esto tiene que quedar en 0 Bien Vamos a ver El renglón 3 Ajá Esto lo puedo hacer 1 ¿Cómo lo puedo hacer 1? Voy a restar el renglón 2 El renglón 3 Menos el renglón 2 Porque 11 y 10 Y 11 menos 10 es 1 Así que sería Menos R2 Más R3 Menos R3 más R2 Eso me va a dar el mismo renglón 2 Voy a hacerlo acá 0 11 2 2 1 0 Menos 10 Menos 1 Menos 3 0 Y menos 1 Me va a quedar 0 1 1 Menos 1 0 Y menos 1 Aquí es 1 Ahora sí Entonces mi nueva matriz inversa Con lo que acabo de hacer Queda menos 1 0 0 0 1 1 Menos 1 1 Y menos 1 0 10 1 3 0 Y 1 Y ahí voy en orden Ahora Ya tengo casi todo hecho Casi el segundo renglón Ya tengo 1 1 Miren Tengo 1 0 0 1 Tengo los 1 Que van diagonal Me faltan los 2 0 de aquí Aquí Y el 0 de aquí Y aquí ¿Qué más puedo hacer ahora? ¿Qué más puedo eliminar? Necesito que esto sea 0 Esto lo puedo eliminar Con este que está aquí abajo Entonces voy a poner Menos 3 3 positivo Renglón 1 Renglón 2 Más Renglón 1 Es igual Al renglón 1 Bien 3 Renglón 2 Más Renglón 1 Es igual Al renglón 1 Voy a hacerlo aquí 3 Renglón 2 Sería 0 3 3 Menos 3 3 Y menos 3 Que todo lo multipliqué por 3 Y el acabado sería El renglón 1 es 1 Menos 3 Menos 1 Menos 1 0 y 0 Recuerden Este que está aquí Es el renglón 3 Y este que está aquí Es el renglón 1 1 0 2 Menos 4 3 Menos 3 Y menos 3 Así me quedó Ese es mi nuevo renglón 1 A borrar 1 0 2 Línea Menos 4 3 Y menos 3 Lo demás igual 0 1 1 Menos 1 1 Menos 1 0 10 1 3 0 1 1 Bien Me falta hacer este 0 También Esto lo voy a multiplicar por 10 Voy a multiplicarlo por 10 Ese renglón Voy a multiplicar el renglón 3 El renglón 2 Perdón Más el renglón 3 Me va a dar nuevo renglón 3 ¿Ok? Mire que voy en orden ¿Por qué no lo hice directo? La pregunta es ¿Por qué lo hago uno por uno? ¿Por qué no lo hice directo? Porque en antes Esto no era uno ¿Bien? Esto no era uno O sea que esto me podía afectar completamente el otro renglón Por eso debe ir paso a paso Usted vaya eliminando renglón por renglón Aunque le tome más tiempo Es más efectivo Ahora ya yo puedo eliminar esto tranquilamente 0 Menos 10 Menos 10 10 positivo 10 Y 10 Este es menos 10 0 10 1 3 Esto Ya sabe que lo multiplié por menos 10 0 y 1 ¿Cuál fue el renglón? ¿Fue que multiplicamos bien? El renglón 2 Renglón 2 Menos el renglón 3 Aquí lo multipliqué por menos 10 Menos 10 R2 ¿Bien? Y elimino 0 0 Menos 9 13 Menos 10 11 Ese es mi nuevo renglón 3 1 0 2 Menos 4 3 Menos 3 0 1 1 0 0 Menos 9 13 Menos 10 11 Menos 1 1 Menos 2 Bien Bien Cuando ya yo llego aquí Ya lo único que me queda hacer es esta fila que está aquí ¿Ok? En esta fila que está aquí lo único que debe ser uno es este Así que yo voy a multiplicar ese renglón por menos un noveno Menos un noveno por R3 Para que este sea uno Obviamente me va a cambiar lo que está acá pero eso no importa Bien Recuerde que lo importante es que quede este lado ¿Bien? Voy a hacer esa multiplicación A borrar arriba Para escribir la nueva matriz Recuerde que cuando multiplico por una fracción si son iguales se van a simplificar La nueva matriz inversa va a ser 1 0 2 0 1 1 0 0 1 Menos 1 Menos 9 Por menos un noveno me da 1 Menos 4 3 Menos 3 Menos 1 1 Menos 1 Acá solamente se lo pongo abajo El 9 Cambio el signo Si era negativo queda positivo Y si era positivo queda negativo Ahí está Y ahora sí puedo eliminar lo que me falta Este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0 Este tiene que ser 0 y este también Entonces yo puedo eliminar Renglón Número 3 por el renglón 1 Y el renglón número 3 con el renglón 2 O sea que voy a hacer esto 2R3 negativo Más R1 Me va a dar R1 R3 negativo Más R2 Me va a dar el nuevo renglón 2 Ahí está Ese es lo próximo que debo hacer Bien Ese es lo próximo Ok Eso es lo que debo hacer Se lo hace acá aparte El renglón 3 lo va a multiplicar por 2 Pero primero copia el renglón 1 Y ahora sí multiplica el renglón 2 por menos 2 0 Menos 2 por 0 0 Menos 2 por menos Por 1 Menos 2 Menos 2 por 13 sobre 9 Ahí es donde entra el detalle Multiplica Esto me va a dar Menos 20 Me va a dar más 26, 90 El otro me va a dar 20 novenos negativos Y el otro me va a dar 22 novenos Todo lo multipliqué por 2 Y ahora hago esa resta Aquí me va a quedar como nuevo renglón 1 1 0 0 Y aquí tengo que hacer esto El primero es una resta Menos 4 Más 26 novenos Eso Hágalo en la calculadora Siempre 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 Le va a quedar una fracción del lado de acá Tenga eso en mente Siempre Nos va a quedar alguna fracción Porque el problema En algún punto Nos va a obligar a hacer esto Que yo tuve que hacer aquí Dividir entre la fracción Porque necesito el 1 De aquí Y obligatoriamente Tengo que dividirlo Esto me va a quedar Menos 10 novenos El otro me va a quedar En 7 novenos Y menos 5 novenos Ese es mi nuevo renglón 1 Lo voy a copiar Ya con esto termino 1 0 0 Menos 10 novenos 7 novenos Menos 5 novenos Prueba una pregunta Digamos Usted multiplicó 2 por renglón 3 R1 Igual a renglón 1 Ah 2R3 más renglón R1 Multipliqué Entonces El renglón 3 ¿Dónde tiene un 1 Adelante En la primera columna Aquí ve 0 0 1 Sí Pero Usted acá puso 1 0 2 Ah